hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal y bueno acabo de entrar a brawl y me han dado los puntos estelares vale de la liga estelar vale entonces bueno y también en la tienda está la mega caja por 1500 y la caja grande por 500 entonces nos vamos a comprar la mega caja vale y como siempre nos ha tocado 5 no me extraño y también vamos a comprarnos la pequeñita 51 bueno no nos ha tocado nada vale nada y pues bueno vamos a comprarnos este día aquí no lo compramos si venga y bueno nos hemos quedado con 3000 es como que me lo he gastado así todos pero bueno no pasa nada no frank no me voy a poner la skin de barley tengo pensaba que tengo cuatro pero no es que me la puedo comprar esta la de 69 ahora tengo tres skins vale tengo esta que te la dan gratis y esta vale es como así navideña y pues bueno pero yo creo que en vez de poner aquí en esta skin poner el conejo hubiese puesto no sé un arbolito de navidad por ejemplo porque como tiene un traje navideño pues bueno y pues bueno eso es todo y bueno también quiero decir que bueno ya sé que he hecho un vídeo diciendo que no voy a jugar más a 2000 pero ha salido un coche nuevo y también una casa nueva que seguro ya lo has visto la casa no me la voy a comprar pero me voy a comprar el coche tengo 2300 algo de bugs vale me falta súper poco entonces bueno me lo voy a comprar y ya sé que dije que ya es que no voy a jugar y todas esas cosas a dos pero es que es como que siempre que sale algo nuevo nada es como que lo quiero conseguir y bueno y pues estoy ahorrando también me ha dado un poco de bugs también mi amigo pictolines os voy a dejar su cuenta en la descripción podéis ir a pasaros a su cuenta y seguirle también y bueno esto es todo si te ha gustado este vídeo dale a like suscribir a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo chao